Música Se fue con tu tango la milonga pura la de hoy con salones con piso lustrado y al tango lo ensucia cualquier caradura con cuello, corbata y traje ajustado las minas aquellas de las asentadas ya solo relucen para el carnaval la faca en la liga son cosas pasadas y al gilo pasado le parece mal ya no se le tazan a las milongueras por las condiciones solas de bailar hoy las preferidas son las ventajeras y las más franchutas para chamullar y aquellas corridas y aquellas quebradas no pueden hacerse ya sin tropezar giles a cuadritos, turras a patadas llenan las sagradas canchas del gotán y solo agito cuando cae la noche en el organito mudre de arrabal con alguna celda se escucha el reproche del tango que nunca lo ensució el pigal solo agito que nunca lo entiendes y nunca lo entiendes y nunca lo entiendes y nunca lo entiendes ganar el genuino de las las que se acercan